Sabor de amor Corazón de melón Venus, salida del mar Del negro de un mequillón Son tus ojos en su punto de sal Sabor de amor Tu olor me da hambre Si no estás mi amor Puedo beser Lábias de fresa, sabor de amor Culpa de la fruta de la pasión Lábias de fresa, sabor de amor Culpa de la fruta de la pasión Trae de fresa, sabor de amor Culpa de la fruta de la pasión Es el sabor De amor Estamos en ¿Qué se cocina? En mi cocina, en Eñe Radio Memoriza este número o toma nota 64 11 29 8 29 Aquí hacemos una radio que te escucha Bésame con frenesí Besarte es como comer Naranjas en agosto Y uvas en abril Sabor de amor Espuma de amor Espuma de amor Fiel de melocotón Y como no Podéis escribir al WhatsApp Para dejar algún comentario Resolver alguna duda Alguna sugerencia O alguna petición de una receta Intentaré ayudaros Sabia de fresa, sabor de amor Pulpa de la fruta de la pasión Sabia de fresa, sabor de amor Pulpa de la fruta de la pasión Sabia de fresa, sabor de amor Soy Marisierra Buenos días Buenos días a la audiencia Buenos días, Julia Buen día, Marisierra Buen día a toda la audiencia A todas las personas que nos escuchan En los podcast de Eñe Radio Estamos un poquito afónicas Después de las fiestas Y con estos resfriados que andan Total, nos hemos librado Por lo menos de Yo estoy un poquito tocada Pero bueno, creo que estoy tocada Pero no hundida De la garganta, exacto Sí, de la garganta No, pero estoy perfectamente Sí, sí, sí Se trata un poquito en la voz Pero un resfriado Yo creo que he pillado Así que espero que sea leve Porque hay un montón de gente enferma Así que espero que el mío sea leve Nada, solo la garganta Un poquito, disculpad La voz la tiene un poquito tomada Pero bueno, no nos podemos perder Las recetas de esta semana Desde luego ¡Yepa! ¡Yepa! Yo creo que no hace falta Que diga de qué voy a hablar hoy Porque Julia Como otro día más Como siempre hace Que a vosotros os sorprende Pero a mí Yo me quedo flipada Nos ha buscado una música O una letra de una canción O una canción Que va al pelo Porque hoy Concretamente Voy a hablar de sopas Y qué mejor canción Que la que nos ha puesto Julia La de sopa de caracol Esta Julia Bueno, Julia Me tienes alucinada Además es que tiene un ritmo que mola Que entras en calor Que entras en calor Que entras en calor solamente con escucharlo Va muy bien Bueno, si algo Creo que sin duda Creo que estaréis todos de acuerdo conmigo Es que si hay algo Que más nos apetece Comer cuando hace frío Como este frío de invierno Que tenemos ahora mismo Pues como que no Podría ser de otra manera Creo que son las sopas Las sopas de verdad Son ese alimento Que va unido Tanto al frío Que bueno Que yo soy muy de sopas Y yo incluso con el calor Como sopa Porque a mí la sopa Me encanta Sí, sí, totalmente Es que la sopa te calienta Es que la cuchara Ahora es lo que apetece Es lo que apetece Y además Las sopas Es que las hay de todas las formas Y de todos los sabores Como no Tenemos nuestra sopa clásica De cocido Que es así que creo Que para mí Es el número uno De las sopas A mí Para mí es mi comida preferida Totalmente Es que es una comida completa Una sopa Una sopa Es que yo creo que resucita un muerto Siempre se ha dicho eso Sí, es que son muy sustanciosas Y además Os voy a contar una cosa ahora Que seguro que Igual lo sabéis O si no lo sabéis Lo habréis notado alguna vez Tenemos Pues igual No hay que olvidar Pues las ricas sopas de pescado Sopas de verdura Sopa con legumbres Eso en nuestra cultura Mediterránea Pero en otras culturas Bueno Ahí seguiríamos podiendo contar sopas Sí, en Asia En Japón Tienen un montón de sopas Claro Los rame Pues no dejan de ser Unas sopas O sea que Y los fós Eso Claro Hay mucha Mucha cultura Sopera Hay también sopas de verduras Riquísimas Sopas de arroz No me digas Sopas de ajo Unas sopas de ajo Unas sopas castellanas Ah sí, esas son muy cotizadas Vamos en los restaurantes Son como un lujo Delicatese Que esté rica, claro Claro O sea que hay infinidad Y bueno Todas bien ricas Y calentitas Apetecen un montón Sí, sí Sí que es verdad Y os voy a contar Una particularidad Que tienen las sopas Pues que Que la sopa Ayuda a la gripe Ah Ayuda cuando estamos resfriados Bueno, claro Total No solo por lo calentito No solo por lo calentito Porque el caldo Que contiene agua Y electrolitos Ayuda a la rehidratación Te rehidratas Totalmente Es que cuando estamos Griposas o constipadas Entonces Nos deshidratamos muy fácilmente Es verdad O sea que Tomarte una sopa Calentita Trae además De que te alimenta Tiene beneficios Para la salud Por ejemplo Una sopa de pollo Pues como por ejemplo Que sea casera Que se le pueda poner Por ejemplo Un poquito de zanahoria Un poquito de apio Un poquito de ajo fresco Y unas hierbas Por decir algunos ingredientes Ayudan muchísimo Muchísimo A descongestionarte Las vías nasales también Ajá Por el efecto del calor Y lo que estábamos diciendo Por los electrolitos que tiene Nos ayuda mucho Mira con los electrolitos No lo sabía Ayuda mucho Con un resfriado Mira que majos que son Más que una sopa Quizás el caldo Un caldo calentito Tomarte un caldo calentito Cuando estás resfriado Es lo mejor Además es que apetece muchísimo Apetece muchísimo Y el cuerpo Se te alegra Porque a veces Precisamente cuando estamos Constipadas No te apetece tanto comer Aquello de que si estás Ya un poquito mal Pero la sopa Pero un caldito Un caldito Es algo espectacular Y bueno pues Hoy vamos a ver Algunas sopas Por supuesto Vamos a ver Algunas un poquito Menos Quizás que utilicemos Menos en nuestra cocina Pero vamos Por eso no dejo Pero seguro que nos vas a sorprender Con alguna Sí seguro que si hay alguna por ahí Que sé que luego vas a decir Esa sopa Pero bueno Seguro que te va a gustar Así que Manos a la obra Y lo que os he dicho Si andáis Eso tenéis a la familia Ahí un poco Medio resfriado Pues nada Tan sencillo Como poner una buena olla Con un poco de pollo Unas pocas verduras Y calditos que van Y calditos que vienen Que así los repondremos O nos repondremos ¿Pollo o gallina? Bueno ahora lo dirás Indistintamente da igual De pollo o gallina Como no Parece que la gallina Tiene más así sustancia Como los pollos Son tan poquitos Tienen tan poquita vida No sé si le da tiempo Al final Al final Como no son Si tuviéramos caseros O Bueno pero las gallinas Parece que tienen más vida El pollo es que Que tiene un mes y medio de vida Sí o quizás menos Entonces claro Parece que no le da tiempo Yo utilizo mucho Para los Para los caldos Utilizo mucho Siempre los huesos Más que Ah las carcasas Las carcasas Y es que sale El caldo sale ideal Con las carcasas O sea que Si alguna vez en casa Tenéis por ejemplo Compráis un pollo Tenéis un pollo De corral o lo que sea Y las carcasas Que a veces le quitamos La pechuga Y se nos quedan Ahí las carcasas Pues yo eso Lo voy metiendo En el congelador Lo voy echando Al congelador En una bolsa Y luego pongo Una olla Con las carcasas Le pongo Bastantes verduras Y sale un caldo Eso si hay que Cocerlo mucho Para que suelte Toda la sustancia De los huesos Y sale un caldo Verdaderamente sustancioso Con las carcasas O compras las carcasas Que te cuestan nada Y haces una sopa Espectacular Es que además Ese caldo De las carcasas O de los huesos Es buenísimo Tiene muchísimo colágeno Y tiene muchísimo Es que es buenísimo Así que simplemente Carcasas de pollo Y bastantes verduras Y sale una sopa O un caldo exquisito Pues yo no voy a cocinar Sopa de caracol Pero podríamos haber Seguro que existe la receta No tendrá algún sentido Porque esta canción Es hondureña A ver si hubiera Si hubiera alguna hondureña Hondureño Que nos esté escuchando Pues que nos mande Un whatsapp Al 641 12 98 29 Pues para decirnos Que si tiene algún sentido Esto de la sopa de caracol Allá en Honduras Porque no creo Que hagan sopa con el caracol Seguro que sí Seguro que sí Lo buscaremos Y lo veremos Si realmente existe La famosa sopa de caracol Recordad 64 11 29 8 29 Sí Existe la sopa de caracol Sí Bueno Pero como no nos vamos a poner A buscar caracoles ahora Estamos en otra cultura Nosotros vamos a empezar Con una rica Sopa de ajo Yo le llamo sopa de ajo En algunos sitios Le llaman sopa castellana Pero yo de siempre Mi madre la hacía Eran sopas de ajo Y yo la sigo llamando Sopa de ajo Ah claro Lo que llaman en los restaurantes Sopa castellana Es la sopa de ajo Vale vale Pues no parece muy fácil Porque la cobran carísima Bueno Porque en los restaurantes Pero es una cosa Facilísima de hacer Además totalmente Totalmente de reciclaje Porque utilizamos pan duro O pan que tenemos sobrado Y bueno Sale espectacular Bueno es muy típica La sopa de ajo La sopa castellana Que también le hemos dicho Que se puede llamar sopa de ajo O puede tener apellido de castellana O sea da lo mismo O receta de la abuela Se consume en muchos sitios de España Por ejemplo En la cocina extremeña En la andaluza En la valenciana Quizás en cada una Tenga un matiz diferente Dependiendo de lo que Cada ingrediente Porque las sopas de ajo Originariamente son pan Ajo Y pimentón Y poco más Pero esa sería la básica Pero luego a partir de ahí Pues ya la vamos Enriqueciendo O modificando Como queramos Una cosa también Que siempre llevan las sopas de ajo Que está muy rico Que casi es fundamental En la preparación Es añadir un huevo Ah si Habitualmente Se puede hacer Yo hay recetas Como todas las cosas De todas las recetas Yo creo que no hay una Receta única Sino que hay muchas recetas De una De una misma receta Hay una forma Que es Haciendo un huevo poché Que ya hemos hablado Como se hacía un huevo poché Un huevo blandito O directamente echando el huevo En la sopa Cuando ya está terminada Y dejarlo Que se cuaje un poquito Que se quede La clara cocinada Pero la yema blandita Y también Yo he visto Sopas de ajo Sopas castellanas En las que le echan el huevo Se lo echan Y lo que hacen Es que una vez Que lo dejan caer En la crudo Lo dejan caer En la cazuela Lo remueven mucho Para que se queden Como especie de hilos Es verdad Para que se quede Como muy Pues eso mola mucho A mí me gusta Más de la otra forma Me gusta Me gusta mucho más entero Pero bueno Que van gustos También las hay sin huevo También Claro La sopa Era De ajo Era un plato De subsistencia En aquella época En la que no había Mucho que comer Entonces Pues simplemente llevaba Pues me imagino Que una poca de guindilla Que seguro Que tampoco tenían Ni pimentón Un poquito de guindilla Para darle ese color Característico De la sopa de ajo El pan duro Y ajos Era totalmente Una receta Bastante humilde Y no llevaba Ninguna proteína animal Sin embargo Pues con el tiempo Con Pues con la evolución Y con tantas cosas Como tenemos A día de hoy Para poder comer Afortunadamente Porque somos privilegiados De tener la suerte Cierto De poder comer tantas cosas No hay que olvidarlo Que Hay mucha gente Que no puede comer Ni siquiera Una vez al día Así que Es muy importante Pensar en ello Pues por ejemplo Pues se le puede añadir Pues lo que queramos Por ejemplo Le podemos añadir Jamón Le podemos añadir Un poquito de chorizo Para darle al plato Un poquito más De consistencia Le podemos añadir Que se me ocurre Unas almejas Unas setas Que podemos hacerlo Incluso el plato Más vegano Si queremos No queremos usar carne Pues podemos usar unas setas Que también le darían Muy buen sabor O incluso Simplemente Solas Que también están ricas ¿Vale? También podemos Sustituir Podemos añadirle Por ejemplo Un caldo de pollo O un caldo de carne O un caldo vegetal En vez de añadirle agua Pero bueno La original sería con agua Y con ajos Y con pan duro ¿Y cuánto tiempo Cociendo el ajo? Porque si La original Es con agua y ajo ¿Cuánto hace chup chup? Vale, vale Los ajos enteros ¿Verdad? No, no Los ajos Los vamos a partir Los vamos a hacer Que no sean muy grandes A machacar un poco Ahora se machacan mucho Los ajos Para quitarle Dicen el ácido ese Algo así Que se le pega un golpe O algo así Eso es para pelarlos bien Ah, vale El golpe ese que se le da al ajo Cuando tú tienes un diente de ajo Que a veces Esa película que tiene el ajo Está muy pegada al diente Es verdad Y es muy difícil quitar Entonces tú pones El diente de ajo Sobre la encimera Por ejemplo De la cocina Y lo presionas Por ejemplo Con un cuchillo O con la vuelta de un vaso Con el culo de un vaso Lo presionas un poco Para que haga clac Que hace como que Cruje Como que se ha roto Un poquito Y ya verás Como la piel Se la quita Sale sola Ah, pues yo pensaba Que era también Para quitarle el ácido Algún ácido Que es lo que sienta mal O algo así No, no Bueno, vamos con los ingredientes De la receta Vamos a utilizar Cuatro dientes de ajo Pan en hogaza Ocho rebanadas Una cucharadita de pimentón En este caso Le vamos a poner Un poquito de chorizo fresco Y un poquito de jamón ibérico Pero le podríamos poner Solamente jamón Solo chorizo Lo que os he dicho Le podríamos poner Unas almejas Le podríamos poner Una O podríamos no ponerle nada ¿Vale? Chorizo fresco Perdona Lo dices sin secar Sin curar ¿No? O sea No da igual Que no se ha embutido todavía Que no se ha embutido No, chorizo fresco Me refiero a que está embutido Pero que no está demasiado duro Pero vamos Me da igual Yo lo utilizo Con el que tengo de casa Con el que hago habitualmente Ah, vale O sea El que tú haces de matanza Que ya está seco Que ya está seco Lo haces rodajas Y ya está No es necesario Y luego un poquito de pimentón Una cucharadita de pimentón Si nos gusta Picante Le podemos añadir Medio litro de caldo En este caso Le añadimos caldo A mí me gusta siempre Añadirle caldo Porque está Porque lo hago Como plato único Entonces Pues tiene como Un poquito más de gracia Que si le añadimos agua ¿Vale? Dos huevos Un poquito de aceite Y sal A ver En una cazuela amplia Vamos a freír El pan A ver Aquí esto De freír el pan Ahí viene un poquito Realmente Si queremos freír Las rebanadas de pan El pan Absorbe mucho aceite Entonces Nos quedamos enseguida Sin aceite Y para freír el pan Necesitaríamos mucho aceite Que cogería el pan Mucho aceite Y las sopas de ajo Se nos quedarían Demasiado Fuertes de aceite O con mucha grasa Entonces Yo lo que sí que hago Es Pues pongo un buen chorreón Sí Un buen chorreón pongo Un chorreón hermosote Y lo que hago Es que he hecho el pan Y lo Lo frío Pero claro No da tiempo A que se fría todo el pan Porque absorbe el aceite Y no Entonces lo que hago Es que entre Que lo frío Y lo tuesto En ese mismo aceite Le voy dando vueltas 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 Hasta que coja Ese tono Un poquito dorado Un poquito tostadito Por unas partes Estará más frito Donde le haya llegado Más aceite Porque no nos merece Láminas finitas Y lo vamos a sofreírlo Y lo vamos a sofreírlo A fuego suave Donde dos Hacia dos o tres minutos Pero que el ajito Se quede Un poquito Crunchy Crunchy Que se quede Que no esté blandito ¿Vale? Sí, sí Está crujiente Crujiente En ese momento Vamos a agregar Lo que teníamos reservado El chorizo Y vamos a agregar El chorizo y el jamón Vamos a agregar El pimentón Lo vamos a sofreír El conjunto Durante Un minutillo Lo vamos a juntar todo ¿Vale? Y luego vamos a incorporar El agua O el caldo Si hemos elegido caldo Pues caldo Y si no Pues agua Una vez que lo pongamos A un poco Que se caliente Un poco el caldo Que empiece a hervir Añadimos El pan frito Y ya Bajamos el fuego Y lo dejamos Cociendo Alrededor de diez minutitos Hasta que el pan Se hidrate completamente A ver Aquí hay una versión Aquí hay gente Que le gusta El pan más entero Si nos gusta El pan más entero Pues deberemos Quitarle cocción Para que el pan No se nos deshaga Y ponemos la rodaja entera No los típicos picatostes No, la rodaja El pan está entero La rebanada La rebanada La tenemos entera Y la ponemos entera Pero si lo dejamos hirviendo Diez minutos Y encima lo removemos Pues el pan Se nos va a deshacer un poco Yo soy de las que le gusta Con el pan un poco desecho No me importa Me gusta que se quede Como compacto ahí Todo Me encanta Y luego pues nada Lo vamos a comprobar de sal Y si añadimos los huevos Pues lo que queramos Que queremos añadir los huevos Y romperlos Y que se queden Como he dicho Que algunas veces En algunos restaurantes Te lo han puesto así Con el huevo como hilado Así que está mezclado Así que está mezclado Pues lo echas Lo das unas vueltas Lo das unas vueltas Y está así Y se hace filamento Claro Y si lo quieres poché Pues lo haces aparte Poché es duro Poché con la yema blandita Y la clara Con la yema blandita Que no se cuaje No se cuaje Y si no pues yo directamente Siempre lo hago en las propias sopas de ajo Cuando ya le he echado el pan Ya empieza a hervir un poquito Rompo el huevo Lo dejo Lo echo dentro En ese mismo caldo Lo tapo Ah, exacto Y ya se hace solo Se hace solo con el calor de la sopa Eso lo he visto en algún restaurante Es verdad Y eso Para mí Es un placer Unas sopas de ajo Siempre En invierno Siempre Unas cuantas de ellas Caen todos los inviernos Porque me encantan Si, si Además que calentito Es que A veces no sé qué hacer de comida Nos está dando calor Y se me ilumina la lamparilla Y digo Ay, sopas de ajo Sopas de ajo Y me encantan Porque estamos en días fríos Las recomiendo Que parece un plato Que es una tontería Pero es una No, no, no Es una delicatese Sí, sí Totalmente Los restaurantes Es carilla La sopa de ajo Está muy rica Seguimos con más sopas Y como no Ahora vamos a hacer Una sopa de arroz El arroz Es un ingrediente Muy versátil Y que da mucho juego En la cocina Así que podemos hacer Infinidad de recetas Con ellas Desde arroz con pollo Arroz con leche Pero en este caso Vamos a hacer Una sopa de arroz Que en esta época Pues como que apetece Mucho Calentita Está perfecta también Para estos días de frío O templada también En otras épocas de calor Así que yo Le suelo añadir Cebolla y zanahoria Que creo que es un acierto Veréis que sencilla que es Y que también está Muy, muy rica Vamos a necesitar 100 gramos de cebolla 100 gramos de zanahoria 150 gramos de cebolla La zanahoria le va muy bien A esta sopa de arroz Arroz redondo Le vamos a añadir Caldo de verdura Y aquí Pues también Podemos Alegrarlo O darle otro aire Pues añadiendo también Algo de proteína Si quisiéramos añadirle Pero sigo diciendo Igual que antes La receta original Partimos de esta Y a partir de ahí Pues podríamos añadirle Pues igual Unas poquitas setas Le podríamos añadir Un poquito de pollo Le podríamos añadir Un poquito jamón Unas almejas Le podríamos añadir Infinidad de cosas Pero vamos Ya de por sí Solo así Está estupendo Y has hablado de alegría ¿Sabes lo que le pega Mucho al arroz Para la Ya para la La gente que sea Muy atrevida El cardamomo El cardamomo Le da un toque así Alegre al arroz Por eso es que claro Ahí tiene un rozo al picante Y o sea Pero sí, sí Le da alegría Para las más valientes Tomaron nota Que Julia Nos va a dar esa idea Además que hay que probarlo Que luego no nos gusta Pues la siguiente vez No lo hacemos Pero siempre hay que darle Como dice Julia Un atrevimiento A la cocina Pues vamos con los ingredientes Necesitamos 100 gramos de cebolla 150 gramos de zanahoria 250 gramos de arroz Caldo de verdura Importante que para Enriquecerlo un poquito Esta sopa de arroz Caldo de verdura Un litro y medio Aceite de Bueno El caldo de verdura Es facilísimo de hacer Porque vamos echando Todas las verduras Yo creo que en alguna ocasión Ya os lo he comentado Que yo siempre aprovecho Pues todas las partes De la verdura Que normalmente solemos tirar Los troncos de la coliflor La parte verde del puerro Las peladuras de la zanahoria Todas esas verduras Que tiramos Porque no se pueden comer Pero no es que no se puedan comer Porque no sean comestibles No se pueden comer Porque son demasiado duras Y no nos aportan Lo que necesitamos Esa textura No nos viene bien Pero lavándolas bien Las vas lavando Las vas metiendo en el congelador Y cuando tengas un bolsón De todos esos tipos de verduras Que hubiera ido de otra forma A la basura La metes en una olla Y haces un caldo de verduras Y es una base Pues para Por ejemplo Para esta sopa de arroz O para otro Infinidad de cosas Y tenemos un caldo de verduras De lo más sustancioso Y de lo más nutritivo Y más barato Porque imagínate Que son todas esas cosas Que vamos a tirar Eso sí Hay que lavarlo todo muy bien Porque son las hojas exteriores Por ejemplo Del repollo Del racoliflor De los puerros Hay que lavarlos muy bien Pero una vez que están lavados Bueno Están espectaculares El caldo que nos hace Bueno pues Vamos a empezar con la receta Picamos la cebolla finamente Y también vamos a pelar Y picar muy finamente También la zanahoria Calentamos un poco de aceite En una olla Pochamos bien Las dos verduras Y con un poco de sal y pimienta Hasta que empiece A verse tiernas Se terminarán de cocer Con el caldo Que se lo vamos a añadir Y una vez que añadamos El caldo Comprobar que está La verdura Está al dente O casi cocida Porque luego después Vamos a incorporar Ay no perdonas Que me he liado Vamos a saltear las verduras Las vamos a saltear Las verduras Hasta que las veamos tiernas Eso Es que me he colado Y luego Porque luego Las vamos a terminar De cocer con el caldo Pero el caldo No se le añade aún Una vez que las tengamos Cocinadas ya Que la cebolla Está transparente Y la zanahoria Empieza a verse tierna Que eso ya lo sabéis Como cuando lo veáis Le podemos añadir Si queremos Un pelín de ajo También Con este sofrito Y una vez que la tengamos Rehogado ya todo Vamos a incorporar El arroz Que lo vamos a rehogar También Un par de minutos Para que se envuelva De aceite Los chochos de arroz Y se tuesten un poquito Lo vamos a saltear Nada Un par de minutitos Y ya está Una vez que lo tengamos Todo salteado Vamos a agregar El caldo Lo vamos a remover Muy bien Y lo vamos a llevar A ebullición Y lo vamos a tener Sobre 12 minutos Más o menos ¿Vale? Hasta que tenga Que esté cocinado Esto también Un poco al gusto De cada uno A mí me gusta Que esté Un poquito durito Y nada Dejar Cuando esté a nuestro gusto Apagamos el fuego Dejamos reposar Un par de minutitos Y ya Justo Para servir Porque ya estará Lo hemos rectificado De sal Por si acaso Se nos ha quedado Un poquito Un poquito Soso Y ya tenemos Una sopa de arroz También muy rica Muy fácil Muy fácil de hacer La podemos Acompañar Pues en lo que os he dicho Pues con alguna cosa Sin algún ingrediente La queremos hacer más completa Pues le podemos Añadir algún ingrediente más Y tendríamos Pues una Una comida Pues completamente De días de frío Y completamente nutritiva Así que pues simplemente También incluso Me atrevo más También se puede La puedes alegrar Con un huevo Pues che También este arroz También le puedes añadir Un huevo Que también le va genial Así que es una Alternativa A otra A otra sopa Diferente Y ahora vamos a hacer Una sopa Huertana Anda Huertana Eso suena Muy bien Eso suena de huerta Aquí yo os voy a dar Unas ideas De Os voy a dar Unas ideas De De verduras Pero aquí En esta sopa Está abierta A las verduras Que queramos A las que tengamos Por casa A las que más nos gusten Eso sí Cuanto más variedad De verduras Mucho más rico Y nada Para darle Está ideal A veces cuando Tenemos en casa Pues aquí hay una zanahoria Aquí tengo media cebolla Y allí tengo un manojo De acelgas Y no sé qué Y puerros Y puerros También le dan Muy buen sabor Toda la verdura Que tengamos Pues es un buen momento Para gastarla Que a veces Tienes un poquito de cada Y no sabes en qué gastarlo Pues una sopa huertana O una sopa De verdura Que yo Le llamo huertana Pero puede ser perfectamente Una sopa de verdura Para darle más sabor A esta A esta sopa Pues como Como hemos hecho Con las otras dos Podemos Añadirle Por ejemplo Cuando la estamos cociendo Podemos usar Un muslo de pollo Por ejemplo De gallina O un hueso de ternera O un trocito de jamón Para darle un poco más De Más Un toque más Más sabroso O un toque más Que alimente Un poquito más Que va O bueno Pues lo que he dicho antes También podemos añadirle Almejas Infinidad de cosas En principio La vamos a preparar Con tres zanahorias Dos nabos Por ejemplo Un puerro Tres patatas Medianas Una cebolla Un manojo De espinaca O de acelga Lo que queramos En este caso Le vamos a añadir Dos puntas de jamón Un poquito de aceite de oliva Sal Y le podemos añadir Agua O aquí podemos volver A añadir caldo En este caso Podríamos añadir Perfectamente Si tuviéramos Un caldo de pollo Un caldo de verdura Como hemos dicho antes Aprovechando Todas las verduras Que tenemos Que tirar Pues las aprovechamos Para hacer un caldo de verdura O con los esqueletos De pollo Hacemos un caldo de pollo Y para todas estas sopas Reforzarlas con un caldo Está mucho mejor Que añadirles agua Oye una pregunta Marisierra Lo has dicho antes Creo Entonces las hojas estas Que cubren las coles Los repollos ¿Esto también entonces Va bien para las sopas? Eso nos vale Para hacer los caldos de verdura Exacto Todo La penca y la hoja Todo Hasta lo duro Claro Ahí es donde aprovechamos Lo duro Lo duro Lo duro lo tiramos Mira las gallinas Lo duro Lo aprovechas también Porque luego las gallinas Te compensan con los huevos Así que Tú en ese caso Reciclas bien Pero en muchos casos Que tiramos Incluso las peladuras De las zanahorias Las zanahorias La lavas muy bien Y luego la pelas Esas rayaduras Lo que te he dicho Las puntas de los calabacines Yo las puntas de los calabacines Para el caldo Las peladuras de una patata Si la patata está bien lavadita Que no tenga tierra Que esté bien Todas esas cosas Nos sirven para hacer Un caldo de verduras Que cosas que tendríamos que tirar Esos caldos Todas esas cosas Yo las voy echando Yo reconozco que no Que no uso Al congelador Al congelador Toda una bolsa Al congelador Y vas teniendo Y cuando tienes una bolsa llena Dices Pues mira la saco Y hago un caldo de verduras Y ya lo congelo después Si quiero Fenomenal Y lo tengo para una base De lo que sea Y para comer así calentito Así Claro Bueno pero a veces A veces esos caldos Pues no Por ejemplo ese caldo de verduras Que lleva repollos Que lleva no sé qué A lo mejor tampoco es tan sustancioso Pero sin embargo Cuando se lo echamos a una comida Ah vale Sí que le Hombre que también te lo puedes comer ¿No? Te lo puedes comer Sí, sí Te calientas Lo sazonas Lo sazonas Le pones una poquita de sal Una poquita de pimiento Y un huevo Como tú decías Le metes un huevo ahí Y tienes un caldo Para tomarte un consomé Perfectamente Sí O sea que Pero para reforzar una comida Siempre mejor que agua Y encima Reciclamos Exacto Todas las verduras Estas que es verdad Nos sirve todo Hay trozos que desechamos Todo Todas las peladuras Todas las puntas De las zanahorias De los Las trozos de los espárragos Los más duros Todo eso Todo eso luego después Cuando saquemos el caldo Lo vamos a tirar Pero ya lo hemos aprovechado Estáis escuchando El que se cocina en mi cocina Programa dirigido por Marisierra Serrano Y estamos abiertas en el 64 11 29 8 29 Cualquier consulta Cualquier comentario Ahí estamos Bueno vamos con nuestra receta huertana Nuestra receta de sopa huertana Vamos a calentar en una cazuela honda Un poquito de aceite Vamos a pelar las zanahorias El nabo Y lo troceamos En cuadros Junto con el puerro Y la cebolla Vamos a echar las puntas de jamón Lo vamos a rehogar el conjunto Durante 10 minutos Lo vamos a cubrir con caldo O con agua Si es con caldo mejor Esta sopa nos saldrá más sustanciosa Como os he dicho antes O con agua El caldo pues nos da igual El caldo puede ser caldo de carne Caldo de pollo Caldo de verduras simplemente Y lo vamos a dejar cocer Durante 15 minutillos 20 Entonces vamos a agregar La patata Y las espinacas Vamos a saltearlo Y lo vamos a dejar cocer Otros 20 minutos Hasta que la patata esté tierna No os voy a decir Ni 20 Ni 10 Ni 15 Porque tiene que estar La patata bien tierna Y nada Servir la sopa Esta sopa De 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 verduras Calentita La podemos acompañar Con un poquito De jamón desmigados Del que hemos sacado De las puntas La podemos acompañar También con un huevo cocido La podemos acompañar Con un montón de cosas Siempre pues para Lo que os he dicho antes Para hacer de ese plato Pues un plato más reforzado Y un plato único Porque añadirle proteína Pues ya podemos tener Un plato único Sin tener que hacer Luego un plato de segundo ¿Y el jamón desmigado Se echa en el plato O te lo comes aparte? No, se lo echas En la sopa Lo echas en la sopa Es que nunca lo he sabido Sí, lo picas menudito Lo picas menudito Con picadillo Y lo echas Y a quien le toquen Cinco trozos Como a quien le toquen Dos Y ya repartir Con los comensales Ahora vamos a hacer Otra sopa Ya habéis visto Que hemos hecho Una sopa Castellana Ahora después Hemos hecho Una sopa de arroz Podrían Bueno Podríamos Como toda la semana Se nos va a quedar cortas Todas las sopas Que podríamos hacer Porque podríamos hacer Sopas con legumbres Con garbanzos Con judías En América Hace muchas sopas Con las legumbres Infinidad de sopas Con nata Con leche de coco Pero bueno Vamos un poco Con leche de coco Sí, vamos un poco Con las más Con las exóticas Otro día Sí, podemos dedicar Un día en programa De sopas exóticas Sí, sí, sí Entonces hoy Las sopas son un poco más De andar por casa Y más asequibles A todos los gustos Nuestros De nuestra zona Ahora vamos a hacer Una sopa de puerros Y patatas Qué rico los puerros Esta sopa de patatas Y puerros Pues como La matriz Como si dijéramos Que la matriz Es esto Que luego esta sopa Podría pasar A bichisua También Si lo trituráramos Ah, claro Y podría ser también Por rusalda Si le añadieramos Un poquito de bacalao Desmigado Ah, por rusalda Es eso entonces Por rusalda Por rusalda es un guiso De patatas con puerro Mucho puerro Y bacalao Ah, no, no Ah, bacalao Patata, puerro y bacalao Por rusalda ¿De qué regiones? Que me suena mucho Pues yo creo que es más bien En catalana ¿No puede ser? No lo sé No me suena ¿De dónde crees ¿De dónde crees Que es la por rusalda? Bueno, vamos a seguir Nosotras con nuestras recetas Sí, sí Y vamos a seguir Vamos a empezar A hacer nuestra sopa De puerros y patatas Una Tomarte un plato De esta receta Calentito Bueno, esto es La salvación Y lo que os he dicho Que si quisiéramos Hacer la por rusalda Pues solamente Tendríamos que añadir Un poquito de bacalao Y ya tendríamos Nuestra rica Por rusalda Vamos a necesitar Para ingredientes Para dos personas Si fuéramos más Doblaríamos La cantidad de ingredientes Un puerro bien grandote Dos patatas grandes En este caso Caldo de pollo O agua Yo siempre Me declino Por el caldo de pollo Porque siempre Nos refuerza Los sabores ¿Vale? En una cazuela Vamos a poner Un poco De aceite de oliva Vamos a rehogar Muy bien El puerro Y tenemos que conseguir Que el puerro Se quede Cocinado Pero que Tiene que estar Transparente No nos tenemos Que ponerlo Demasiado fuerte Y que se nos queme Si se nos pone Demasiado tostado Nos aporta Un sabor Que no nos gusta Entonces Tiene que ser Tiene que ser Transparente Hay pochado Pochado Esa es la palabra Una vez que lo tengamos Ligeramente dorado Pero vamos Dorado Pero muy ligero Pochadito Como ha dicho Julia Lo vamos Vamos a pelar Como voy aprendiendo de ti Te estás haciendo una maestra Vamos Pelamos Y lavamos las patatas Las partimos en trozos Pequeños Y la agregamos a la cazuela Lo mezclamos todo muy bien Y en este momento Añadimos El caldo de pollo Lo salamos Y cocemos Alrededor de 25 30 20 Lo mismo que os dije antes Que cuando comience a hervir Pues hasta que la patata Este Bien Este cocinada Este bien cocida Vale Nada Servimos muy caliente Y nada Pues esta es otra sopa Muy rica Que podemos acompañar Por ejemplo También Con los picatostes de pan Pero vamos Como ya Esta sopa Tiene consistencia Porque como lleva también Trocitos de patata Pero igual Como puré también Que rico Porque Saldría lo que has dicho tú La bichisua Pero caliente Está muy rica La bichisua se toma fría Pero es verdad Es verdad que Que está muy Tipo puré Está muy rica La La Lo que tú has dicho Ah pero esta sopa Me gusta Yo esta La voy a apuntar La de los puerros Si 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 está muy buena Además es que el puerro Tiene un sabor Demasiado Muy rico Ya me he acordado De donde es la purrusalda Es una De la gastronomía vasca Ah ves Digo Catalan no me sonaba Me sonaba Me sonaba Que sabía Pues es vasca Yo voy a decir Digo el bacalao Digo pues Digo pero me voy a callar Sí pues no Lo has pensado Julio Ahora tenemos Una sopa Alpujarreña O un guisau De almendras Es una humilde receta Muy sabrosa Y es Típico Pues como te he dicho De la alpujarra Ostras De la región andaluza Es muy típica En la zona de Granada Y en la Almería De la montaña Donde es un plato Como Es como Rápido de hacer Fácil Y Y además Es un plato Muy rico Cuando busqué Busqué recetas Algunas en las que Que hago habitualmente Cuando me encontré Con esta Dije Oh que buena pinta Tiene esto Entonces No me ha dado tiempo Aún hacerla Pero vamos Ya se me ha quedado En mis pendientes En una En un sitio Que tengo de pendientes De cosas pendientes Y esta va a ser La próxima adquisición Que voy a hacer En mi cocina Porque tiene una pinta Súper rica Mira yo nunca la había oído Está compuesta Está compuesta De caldo de pollo casero Otra vez Interviene el caldo casero Que se espesa Con una picada De almendras Dientes de ajo Y pan Imagínate Y se complementa Con huevo duro Y taquitos de jamón Y picatostes caseros O sea Que la pinta Tiene una pinta Con las almendras Espectaculares Vamos a necesitar Cuatro dientes De ajo Veinticinco gramos Yo me atrevería A ponerle un poquito más Le pondría Cuarenta gramos De almendras O unas poquitas más Es que me gusta mucho El sabor de almendras Tres rebanadas De pan duro finas Medio litro De caldo De pollo A ver Esto de La consistencia De la sopa Pues un poco Al gusto De cada uno Si nos gusta Un poquito más caldosa Pues deberíamos añadir Un poquito más de caldo Si nos gustan Más concentradas Pues menos caldo Pero vamos En el base Esta tendría 50 mililitros De Medio litro De caldo De pollo Picastostes Que pueden ser Tanto fritos Como asados Que estén tostados Realmente Los taquitos fritos Están mucho más ricos Fritos con aceite de oliva Están muy ricos Huevos cocidos Dos Una punta de jamón En tacos Un poquito perejil Media cebolla Un poquito de colorante Un poquito de azafrán Una pizquina ¿Vale? ¿Colorante Es la cúrcuma O el pimentón? Sí, le podríamos añadir Cúrcuma No, pimentón no Le podríamos añadir Una poquita cúrcuma O azafrán Ah, vale En sus defectos Dos fritos Bueno Parece ser que Como en todas las recetas En las sopas alpujarreñas Pues que son muy tradicionales Se les puede añadir Un tomate rallado Al sofrito Que cambia su color A un poco más rojizo Pero en esta receta Creo que Creo que no se lo pongo Creo que no está puesto Lo vamos a mirar Se puede poner Pero cambia un poco El color y el sabor Claro Y al tomate No a todo el mundo le gusta O no a todo el mundo le Claro Pues en este caso Creo que vamos a hacerlo Sin tomate Vamos a tostar Vamos a comenzar Tostando En una sartén Los ajos Las almendras Y el pan Lo vamos a saltear Un poquito Con un poquito de aceite Para que tenga buen color Que coja un color Tostadito El pan Las almendras también Que cogen un buen color Y un buen sabor Y luego ya Cuando tenga todo un buen color Las vamos a dejar Que se enfríen bien Y las vamos a triturar O bien con la batidora O bien con un mortero Como toda la vida de Dios Hemos machacado En un mortero Que ya estamos olvidando Los utensilios Pasados Pero en un mortero También lo podemos hacer A mí me regalaron Un morterito Bueno, no sé si dice mortero Pero no es para machacar Sino para aplastar Así hierbas y semillas Es chiquitini De madera, de olivo Ah, vale Sí, sí No, no, no te creas En las ferias Y en los mercadillos Ya hay muchos instrumentos Muchas herramientas De estas de madera Para de cocina Pues ya está Pues entonces Si no lo hemos triturado Lo hemos hecho en el mortero Vamos a agregar Un poquito de caldo de pollo Y nada Y lo vamos a dejar Ahí Hay esas toses Hay esas toses Bueno, pues nada Ahora por otro lado Vamos a calentar El resto del caldo de pollo Y vamos a diluir en él La picada esta que teníamos De la almendra El pan Nos va a recordar un poco Como a la pepitoria Ese, ¿sabes? Ah, que rica Ese caldito espeso Que lleva ajo Almendra Y nada Entonces Vamos a dejar un ratito hirviendo Y ya lo vamos a reservar en caliente Vamos a hacer unos picatostes Vamos a picar el jamón y el huevo Y nada Y simplemente lo vamos a A terminar Vamos a freír La media cebolla Le vamos a añadir El azafrán Un poquito de jamón El que hemos dicho Lo vamos a revolver un poquito Durante un minuto Y ahora Este sofrito de cebolla El azafrán El jamón Y Se lo vamos a añadir Al conjunto Que teníamos Del caldo Con la picada De almendra Lo vamos a dejar Que cueza un poquito Durante cinco minutillos Más o menos Y nada Y lo vamos a servir Le vamos a añadir El huevo cocido Y tiene que quedar Pues una textura Como nos guste Un poquito Tirando a Como especie puré Un caldo Espeso Un poquito espeso No es necesario Que sea puré puré Pero un poquito espesito Es que la almendra Le da esa consistencia Y con los costrones De pan De pan Frito Y con el huevo cocido Y con los taquitos de jamón Es un espectáculo de plato Tiene una pinta Sí, sí, totalmente Este es el siguiente Que tengo en mente Y ahora Y ahora llega Bueno Podría Como le estaba comentando A Julia Antes Como te comentaba Julia Podríamos seguir hablando De recetas De sopa Infinidad Pero bueno Aquí hemos dado unas cuantas Unas ideas Ya sabemos que tenemos Una hora de tiempo No más Claro Y que bueno Que sopas Hay muchas Que podemos variar Que podemos hacer Muchos tipos de sopas Que a veces Nos aburrimos en la cocina Y decimos ¿Y qué cocino mañana? Pero hay muchas cosas Solamente hay que buscar ideas Y cambiar cada día Si quisiéramos comer Cada día una cosa diferente No sé cuántos años Podríamos estar comiendo Cada día una cosa diferente Totalmente Es verdad Porque hay muchas formas De hacer lo mismo Y muchas recetas Ahora vamos a hacer Una receta Que seguro Julia Que te va a sorprender No sé si en alguna ocasión Le he hablado de ella Esto En este caso Vamos a hacer Una sopa dulce Una sopa que va a ser Un postre Anda Una sopa postre Una sopa que va a ser Un postre Es muy típica En algunas zonas De España En la zona extremeña También en la zona manchega En la zona Ah sí Más típica Por ejemplo En Toledo En la mallorquina También en la andaluza Y que es muy típica De comer en navidad Aunque ya hemos pasado De navidad Pero bueno También es bueno Que la tengáis ahí Porque para que sepáis Mientras sea sopa Va bien en estas fechas Para que veáis Que pues bueno Que hay otra opción De dulce Que no sea En este caso Es deliciosa Es deliciosa Además es quizás Un poco menos Menos azucarada Que otros dulces Que tomemos Después de una comida O después de las navidades Por ejemplo Pues aquí vamos a hacer Una sopa de almendras Ah de almendras Sopa de almendras Ahí me tenías en ascuas Porque fíjate Que estaba pensando Yo ya en la remolacha O en alguna cosa de estas Una sopa de almendras Anda fíjate Pero este En tono dulce Vale Es dulce completamente Es para rematar Una comida Pues con una sopa dulce Aquí la podemos tomar Normalmente Se toma fría Esta sopa Se toma fría Al contrario Del resto de sopas Que hemos dicho Que son bien calentitas Esta es una sopa De almendras dulce Ah entonces Tipo para postre Sí para postre Esto es para postre Y si encima Luego la La aromatizas Con la leche Esta la aromatizas Con un poquito De canela De ceilán La sopa Sale redonda Entonces vamos Con los ingredientes Vamos a necesitar Almendra molida 50 gramos Vamos a necesitar También harina De almendras Otros 50 gramos Realmente La harina de almendra Es la almendra molida Vamos a necesitar También rebanadas De pan duro Azúcar Tres cucharaditas De azúcar También la podemos Dejar al gusto De cada uno ¿Vale? Pero tres cucharaditas Estarían bien Un litro de leche Una rama de canela Y una rama Una piel de limón Vamos a poner A hervir la leche Con la piel del limón Y la canela Aproximadamente Durante cinco minutos Para que la leche Se infusione Con los sabores Del limón Y la canela Y que no llegue a hervir Que no llegue a subir Como se suele decir ¿No? Vale Vamos a retirar Si queremos La canela Y la piel de limón Y vamos a añadir O la podemos dejar Y luego retirarla Antes de servirla Eso ya al gusto Nos da Nos aporta Seguirá aportando Más sabor Si la dejamos ahí Vamos a añadir La almendra molida Y vamos a removerla Muy bien Para que se mezcle Con la leche Después vamos a añadir Las otras almendras Que teníamos picadas En trozos más pequeños Sin dejar de remover Y vamos a dejar Que hierva Durante cinco minutos A fuego medio Luego vamos a poner El pan Cortado en rodajas finas En la olla Que tenemos De la leche Y las almendras ¿Vale? Vamos a dejar Que hierva Durante un minuto Y lo último Que hacemos Es añadir el azúcar Hasta que veamos Que se ha disuelto Completamente Lo de añadir el azúcar Lo último Es porque Tiende a pegarse más Al fondo de la cazuela Y porque el guiso Tiende a coger Como un color más marrón Ah, claro La leche El azúcar Siempre lo añadimos después Porque carameliza Un poco ahí Con el calor Y entonces Lo vamos a añadir al final Qué cosa más rica Madre mía Cuando ya veamos Y además le ponemos Poner el dulce Que queramos O sea El azúcar Que queramos Claro, claro O algún edulcorante Que usemos Ya eso lo podemos modificar Si queremos ¿Vale? Dejamos que hierva un minuto Y añadimos el azúcar Lo que hemos dicho La dejamos bien Que el azúcar Que se haya disuelto bien En el azúcar Y ya está La dejamos reposar Durante toda la noche Y mejor fuera De la nevera Que se vaya atemperando Y que vaya cogiendo El sabor de la canela Y nada Al día siguiente La refrigeramos La metemos En nuestro frigorífico Y la tomamos Bien fresquita Es un postre Súper rico Qué galguería más rica En algunos sitios En algunos sitios Vamos Ya te digo Que es muy típica La sopa De almendra Y que es muy típico De hacer el Navidad Pero bueno Fíjate Nunca lo había Ni la había escuchado Ni visto Ni nada Pues es una sopa Bien rica Y eso Pues bueno Eso es una alternativa Perfecta Para no abusar Por ejemplo De los dulces industriales Que tenemos En estos días De Navidad En este consumismo Que tenemos Gastronómico Porque hay tantas cosas Que se pueden comprar Tan fáciles Sin tener que cocinar Que la gente Cae en la tentación O caemos en la tentación De comprar demasiados dulces En estas épocas Bueno En cualquier época Porque yo creo que el dulce Está siempre presente Como que lo tenemos Muy arraigado Es que está muy rico Es que está muy rico Sí, pero creo que abusamos demasiado Bueno Es que Es así Así que Pero bueno Ahí os doy la idea Oye Pero esta sopa Para merendar Así por la tarde Así de Entre comidas Como yo digo Eso Y me la estoy imaginando En invierno Pero me la estoy imaginando En verano Imagínatela En verano fresquito También Es como si estuvieras tomando Leche merengada Tiene ese sabor cierto ahí Y la almendra Totalmente El sabor de la almendra Es espectacular O sea Que el sabor de la almendra Cualquier comida Que le echemos almendra Pues El sabor Se refuerza Y se duplica Así que en este caso La sopa de almendra Está genial Bueno pues Yo creo que Ya hoy Hemos completado La lista de recetas Totalmente Unas ideas muy buenas Como siempre nos das De verdad A mí siempre me sorprendes Recordar Que estamos En Que se cocina En mi cocina En Eñerradio En el 64 11 29 8 29 Soplándole A la sopa Fría Como Un esquimal Al que le ha sentado Mal La sopa Fría Aquí Julia Aquí Julia Nos ha cerrado El programa de hoy Como habéis visto Es que lo ha clavado Como lo clava Toda Con Mclan Ha empezado Con una sopa caliente De caracol Que existe La sopa de caracol Que existe Queda pendiente El podcast El podcast De sopas exóticas Quiero decir De fuera De nuestras fronteras Queda Queda pendiente Pero ha cerrado Como mejor podía hacerlo Con una sopa fría Como hemos terminado Nosotros el programa Esta Julia Bueno Julia Que te voy a decir Que muchas gracias Por estar al control De los mandos Que hasta la semana Que viene Muchísimas gracias Por aportarnos Esta alegría Que nos das En el programa Por esa música Que nos pones Que siempre me sorprende Estoy toda la semana Diciendo Y la semana que viene Le voy a buscar De qué vamos a hablar Y digo Me va a encontrar Julia Creo que no Creo que no Pues no Pues Julia me encuentra Música para todo Habéis visto Como me ha encontrado También hoy música de sopa A ver la semana que viene Con qué nos sorprende Julia Bueno Me despido de ti Julia Buen fin de semana Igualmente Nos escuchamos Y a toda la audiencia Nos vemos la semana que viene Nos despedimos de la audiencia Y bueno Escucharnos en los podcast Y nada De Ñetví De Ñetví Como dice Julia Y nada Recordar Lo que siempre os digo No se os olvide Sobre todo Ser felices Pero disfrutar De la magia De la cocina Te fuiste a Moscú Me dejaste sin menú Soplándole a la sopa fría Como un esquimal Al que le has sentado mal La sopa fría Te fuiste a Moscú Me dejaste sin menú Soplándole a la sopa fría 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 Gracias.